Oye, Joel, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, Joel, antes que todo hablar cómo están los sentimientos esos, porque tu muchacho Ahmedot ha estado caramba, le han dado digamos que la mala de alguna forma en la pelea contra Pueyo y ahora la pelea contra Kenexin, ¿no? ¿Cómo están esos sentimientos, mi querido Joel? Pues mira, es una... Son una... ¿Cómo te diré? Son sentimientos que son muy difíciles porque te pones a mirar lo que es el boxeo, ¿no? Te pones a mirar los boxeadores de estos tiempos y la gente no sabe el sacrificio que pasan los peleadores, especialmente Ahmedot. Ahmedot y varios peleadores de aquí de mi campamento que vienen de otro país, ¿no? Vienen de Uzbekistán, de... de muy lejos, ¿no? Sacrifican su familia, tienen su familia allá, tienen una disciplina al 100% donde ellos vienen vienen a entrenar, prepararse para pelear y dar lo mejor de ellos, ¿no? Para que vayan ellos a competir y después de una pelea que ellos sienten que salieron con la victoria y llegan a su casa con la derrota, pues eso es triste. Es triste porque lo demoralizan a un peleador que tiene muchas ganas. Tiene muchísimas ganas y no es la primera ni la segunda vez. Se lo hicieron con Mario Barrios. A Mario Barrios lo mandó al hospital. Apoyo. Ya miraron. Y ahora a Kevin Sims. Y pues es triste, ¿no? Es triste y para nosotros nosotros tenemos que, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos gritarle a todo el mundo y y hacer un un escándalo grande. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando, ¿no? Tenemos que ser profesionales. La gente sabe, la gente lo ha mirado, la gente ha mirado las cosas que han pasado. Esa noche, esa noche se miró honestamente muy ridículo la la pelea de Rolly Romero y Barroso, ¿no? Barroso iba ganando la pelea. Rolando no estaba haciendo nada desde el principio. Pero, ¿qué pasa? Este negocio no trae nada que gane un Barroso 40 años. Posiblemente el negocio trae a un peleador como Rolly que todavía es joven y puede generar polémica y hacer una pelea con alguien de nombre, ¿no? Como con un Ryan García. Por eso es de que no le dejaron no dejaron la pelea llegar al final porque si llega al final la gana Barroso. Pero son cosas que afectan mucho al peleador y afectan mucho al boxeo. La pelea del muchachito de Texas, Juárez que peleó con Bartolomé también. Bartolomé. Bartolomé. Esa pelea también. La gente sabe, la gente que sabe de boxeo sabe que hay cosas que no deben de hacer en el boxeo y afectan afectan mucho al deporte y a mucha gente ya no quiere ver el boxeo por las decisiones injustas que hacen últimamente. Antes que de vuelta pregunte yo quiero seguir por este tema porque tú has mencionado un nombre ahí que es el nombre de Alberto Puello y yo estuve Joel, no sé si te recuerdas que te entrevisté cuando tuviste aquí en Florida para esa pelea de Alberto Puello y Almedor. Una pelea muy pareja que pudo haber ido para cualquier lado y Almedor la pudo haber ganado sin duda alguna. Cuando ustedes supieron que Puello falló un examen de doping ¿qué pasó en el equipo? ¿qué pasó por tu mente querido amigo? Pues por mi mente la verdad yo como te puedo repetir yo me mantengo muy profesional en mi deporte en mi trabajo yo no puedo hacer comentarios porque yo no puedo juzgar ni que no sé pero lo que sí te puedo decir es esto el día que se anunció de que este salió Puello Positivo lo único que sí me dijo Almedor me dijo coach dijo coach he's a cheater he's a cheater dice yo lo sé dice porque en la pelea en el quinto en el quinto asalto antes de terminar el quinto asalto sexto asalto él andaba muerto dije ya no va a salir del rincón y cuando comienza el siguiente round sale como si nada había pasado dice yo sé y estoy seguro que para la pelea que tuve con él él usó sustancias dice yo te lo garantizo porque yo sentía que él ya no podía y cuando llegaba al rincón y regresaba regresaba como que nunca había como si comenzaba fresco cada round que se siente en ese momento y más adelante queremos hablar contigo Yoli como siempre gracias por estar con nosotros apreciamos mucho tu tiempo y apreciamos a un entrenador como tú que estás en todos lados y con cualquier tipo de boxeador y evidentemente no te puedes ir sin que hablemos del que tienes en la camiseta más adelante vamos a hablar de Dimitri seguro que tú le dices que le dicen por ahí Dima cariñosamente los rusos cuando está con él pero ¿qué se siente cuando ves eso que las decisiones del boxeo son godidas para bien o para mal a veces te favorecen a veces te perjudican pero el dar positivo eso para mí es imperdonable en un deporte de combate porque cada vez que ustedes se suben ustedes están jugando la vida ahí arriba ¿qué se siente entrenar a Agnedov perder con Pueyo que Pueyo dé positivo todavía Pueyo ni siquiera le han quitado el título está en receso supuestamente para ver qué es lo que pasa eso es increíble ¿qué se siente como entrenador del desfavorecido del perjudicado en este caso Joel pues se siente como que yo les he dicho a veces me siento incapaz me siento como que como que tengo las manos atadas atrás y no puedo hacer nada por ellos porque yo no tengo yo control sobre lo que pasa nosotros solamente trabajamos y nos preparamos para pelear y sabemos las injusticias del deporte pero yo a veces pienso que es injusto para las personas que en de veras se lo merecen y Agnedov ya miraron cuando peleó con Mario Barrios todo iba muy bien y un knockdown un knockdown nos quitó la pelea ¿no? y volviendo a lo mismo lo mismo lo mismo pasó cuando peleó Dimitri con Canelo en un momento en el octavo round el equipo estuvo a punto de mandar a Dimitri a lastimar a Canelo en lugar de mantener una pelea estilista y ponerle una cátedra de box a Canelo hubo en un momento donde sabes que está bien ya lo midieron ya lo midieron y vamos a mandar a Dimitri a lastimar a Canelo ¿pero qué? entonces no ahí es donde entra la experiencia no, no, no hay que mantenerlo así Canelo trae poder en los puños y un knockdown le da a los jueces la pelea a Canelo simplemente con un knockdown si Dimitri iba ganando toda la pelea con un simple knockdown le dan la pelea a Canelo y fue lo que pasó con Mario Barrios ahora nosotros pues seguimos trabajando bajo la promoción pero es triste es triste mirar que después de cada evento desde la pelea de Mario Barrios la pelea de Pueyo y esta última pelea con Kenneth Sims bajamos bajamos del cuadrilátero bajamos del RIC y miramos a la comisión de Nevada miramos a la gente que trabaja con la promoción y no nos miran a los ojos porque ellos saben que nosotros salimos con la victoria ¿no? pero es duro porque ahora ¿cómo cómo le puedes decir al peleador tú ganaste simplemente se escucha en los aplausos en los aplausos de la gente del público que está presente abuchando a Kenneth Sims y aplaudiendo a Ahmedó pero eso no es suficiente porque ya en tu récord ya quedó una derrota ¿no? tú puedes escuchar de todo el mundo tú ganaste pero eso para él no significa nada porque yo lo he escuchado tres veces dos veces anteriormente ahora yo entiendo porque eso que tú estás viviendo ahora lo está pasando conozco muy bien lo tuvimos aquí al entrenador de Ismael Barroso ellos están esperando algo pero es complicado la justicia en el boxeo en otras partes la justicia tarda aquí en el boxeo la justicia a veces no llega nunca no es que tarde y yo recuerdo una cosa corrígeme si estoy equivocado Joel si vamos a las boletas de la pelea de Biboli Canelo Canelo estaba ganando tanto menos asalto ¿es así o no es así? sí, perdón Canelo increíblemente las tres tarjetas lo recuerdo perfectamente solo para dejarlo para recordarlo le dieron los tres jueces le dieron los cuatro primeros asaltos a Canelo Biboli gana 116 112 que es 7 a 5 porque le dan todos los últimos asaltos pero a Canelo le dieron los primeros cuatro asaltos los tres jueces es decir lo que digo Joel es que en la pelea de Biboli con Canelo que Biboli ganó ampliamente se estuvo jugando con Candela por lo que te digo la pelea de Canelo los primeros cuatro asaltos los iba ganando Canelo ¿cómo? ¿entiendes? pero yo te digo si simplemente en dándole la orden a Biboli de ir a buscar a Canelo para noquearlo Canelo le mete una mano a Biboli Biboli cae y se levanta ese es el pretexto perfecto para darle la pelea a Canelo por eso es que se mantuvo una pelea técnica inteligente donde vamos a ganar a la distancia aunque las tarjetas no eran como nosotros esperábamos pero simplemente salimos con la victoria ahora Agmedo ¿qué piensa hacer? es una derrota es complicado antes de meternos en Biboli lo que has visto de Canelo con la venta Eduardo rapidito Agmedo le ganó a Barroso ¿no es así? ¿Yuel? Agmedo le ganó a Barroso le ganó a Barroso en un momento es por eso es por eso que es injusto es injusto mirar lo que es el boxeo Rolly Romero iba a pelear con Pueyo por el título ahora viniendo de un nocao viniendo de un nocao y en otra división sale positivo Pueyo sale positivo Pueyo y y agarra agarra a Barroso ¿por qué no agarraron a Agmedo que ya le había ganado a Barroso? No, no pero Joel también el tema de que Rolly Romero viene de un nocao en otra división ¿qué había hecho Rolly para merecer eso? Es lo que digo yo ¿cómo es injusto el deporte de boxeo últimamente que Rolly Romero viene de una derrota y directamente a un título mundial? Eso es increíble Son cosas que son jodidas en el boxeo muy muy